que anunció el presidente es el envío a la asamblea legislativa no sólo de las de los decretos que que reducen los impuestos sino o que suspenden los impuestos temporalmente sino que también anunció que iba a enviar un nuevo cuerpo de ley para sancionar aquellos abusos que se cometan en el comercio de hidrocarburos y derivados de hidrocarburos porque porque hoy por hoy la defensoría del consumidor la dirección de minas e hidrocarburos y el ministerio de hacienda así como el otras otras entidades reguladoras no tienen los suficientes dientes para hacer valer la ley en algunos de los casos con la fuerza que debería en la mayoría se remiten sólo a multas pero como bien lo decía el presidente en algunos de los casos ya conocemos lo que ha pasado en este país mucha gente mejor decide pagar la multa que es muy barata y cometer el abuso entonces para evitar ese tipo de acciones que van en detrimento de nuestra población vamos a empezar a regular la pena por cárcel en algunos de esos casos